Una disputa entre vecinos terminó en un tiroteo el lunes por la noche. La policía de Oklahoma City respondió a una casa cerca de la calle Suroeste 15 y Sarah Road. Según los vecinos, se produjeron disparos mientras los niños jugaban fuera. Uno de los vecinos sacó una pistola y disparó al otro. La policía dice que la víctima, una mujer de 52 años y varios miembros de su familia, acusaron a su vecino Daniel Deakins de hacer comentarios inapropiados sobre su familia. Según el video del incidente, la policía dice que Deakins entró en su casa y salió con una pistola y disparó a la víctima. Actualmente se encuentra en estado estable. Se está llevando a cabo una investigación después de que un coche atropellara y matara a un hombre la madrugada del jueves en el área noreste de Oklahoma City, poco antes de la una de la madrugada. Un transporte llamó al 911 después de que la policía dijera que había visto a alguien tirado en la calzada cerca de la calle Noroeste 23 y Bartow Road. Cuando llegaron, era obvio que el sujeto había sido atropellado por un vehículo y el sujeto fue declarado muerto aquí en la escena. Minutos más tarde, la policía dijo que un conductor llamó al 911 diciendo que pensaba que podría haber golpeado algo en la carretera. La policía dijo que no están seguros de si el conductor se enfrentará en algún cargo y que la descripción de la persona coincide con la de un testigo proporcionada en la escena. El Departamento de Policía de Manford solicitó el martes la ayuda de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma en un caso de abuso sexual. Los agentes completaron un informe exhaustivo e identificaron al sospechoso como James Matthew Waltman, que es un oficial de policía de Manford. Se determinó que Waltman también fue empleado por las escuelas públicas de Manford como oficial de recursos escolares. Los agentes detuvieron a Waltman la tarde del 5 de marzo. Ingresó en la cárcel del condado de Creek acusado de violación en primer grado y suministro de alcohol a menores de 21 años.